Luego de leer la historia de Marilyn, la quinceañera que recibió la solidaridad de los saltillenses para organizarle su fiesta, porque su madre Marlene no tenía dinero, Don Apolonio recorrió toda la ciudad para visitarla y poner su granito de arena. El sábado por la mañana, Don Apolonio leyó el periódico Zócalo como lo hace habitualmente y después se puso en contacto con la madre de Marilyn para solidarizarse como decenas de saltillenses lo hicieron. El hombre de la tercera edad se trasladó desde la colonia guayulera hasta la ampliación Morelos en el quinto sector, con la misión de aportar 200 pesos para la fiesta de la jovencita, pero además llevarle un poema escrito para que ella lo lea el día de la celebración. Esto conmovió a madre e hija hasta las lágrimas, pues pese a ser de edad avanzada e incluso batallar para llegar a la colonia, Don Apolonio llegó para mostrar empatía y generosidad. En el poema que se titula Linda Quinceañera se lee, Linda Quinceañera de nuestros amores, naciste a la vez que todas las flores. La fiesta de 15 años de Marilyn se llevará a cabo el próximo viernes, comenzando con la misa de acción de gracias en la Catedral de Santiago, para luego llevarse a cabo la recepción en un salón de la calle Zaragoza en ese mismo sector. Una fiesta lograda con el apoyo de muchos saltillenses. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.